Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Caimico Mantecao, el BIMAR de Chile, esta oportunidad para todos ustedes nos veremos en una nueva instalación de Presto, de cómo adquirir Presto y que dejaré abajo en la caja de comentarios la descripción de en este vídeo muchas gracias uno de mis vídeos ya casi 80.000 reproducciones le agradezco, le agradezco enormemente, no hay cracks, no hay, se lo solicitan a través de Carolina Ramírez, de Susana, de Don Fernando Valderrama o Amin Fútbol Limitada también y lo veremos a continuación, no hay cracks pero de momento quiero dejarles en claro muchas gracias por estar suscritos y lleguemos a la meta de los 100.000 suscriptores y las placas de YouTube que las abriremos a continuación con todos ustedes así que le dan su buen like y me animen para crear más contenido y apoyo y ayuda para todos ustedes y eso es Caimico Mantecao, el BIMAR de Chile, a continuación en esta oportunidad vamos a digitar en COBLE Presto para Presupuesto BIMAR de la página de Presto y en donde vamos a pinchar nuevamente Info TEMO vamos a cargar los datos, necesitamos Presto COSID y le daremos sus datos correspondientes, el correo, como siempre, el correo digitaremos también nuestra empresa que por alguna razón se vuelve mayúscula y está SPA Chile y mi nombre lo mismo, lo vamos a dejar como Jaime nomás o ustedes también, también dejen su teléfono, también el correo de contacto PORCE 26 9 40 507 709 código postal Jodrigo Postal PORCE观as PORCE 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 El país como siempre actividad constructora o constructor no soy robot y enviar y nos va a llegar una solicitud de de descarga a través del envío y veremos a continuación vemos en la otra parte de que no ha llegado la solicitud entonces vamos a descargar estos dos archivos y los vamos a instalar a continuación para todos ustedes nos va a pedir que solamente instalaremos únicamente uno de los dos archivos realmente tal instalarlo es una cosa pero si quieren más internacional yo por general no hubiera sido en chile o latán o cualquier cosa únicamente internacional el siguiente siguiente y lo instala así que nos veremos a continuación que igual es la misma práctica para coser no hay una lógica de entrar puesto que desde ya como siempre le hago subsistencia a susana a don fernando a don doña galorina en esta reinstalación no hay cracks sorry no hay crack es todo en línea esta instalación para poderlo llevar en un proyecto vamos y que no luego de esto y el desarrollo de este proyecto va a buscar alguna alerta quiero que expuesto dentro de revi o algún tecla o alguna solución vamos a verlo me falta únicamente ver el tema de cosit nos veremos a continuación y bueno para finalizar el vídeo no los quiero molestar más descansen y que esto nunca ha sido un chiste es gestionar identificar los modelos en alzor o en revi y proyectos grandes grandes más fácil llevar les una vida mejor tanto para que nadie estaba en terreno las de en obra están durmiendo estoy tratando de ser súper bajo pero por lo mismo no es fácil llevar y llegar al nivel de detalle de exigencia que también otras personas creen de que esta cuestión en el modelo si se puede llevar de mejor forma tranquilamente es la colaboración y la gestión de todo esto así que nos veremos en el próximo vídeo muchas gracias por su sucesión estamos por acá todo bien todo ok pero eso siempre fue la buena intención para trabajar con todos ustedes hay gente que no lo siente de la misma forma el no me importa no me importa eso siempre la van a escuchar y por qué caime se vuelve tanto por eso el ámbito del canal siempre el ámbito de ayudarlo siempre fue la intención para todos ustedes hay proyectos que no se construyen estamos saliendo post pandemia saliendo de la pandemia no es fácil decirle que se cuiden cuida a su trabajador cuide todo y pedir pedir pedirle a ustedes si han llegado a este punto del vídeo pedirles una abstención nada más porque le solucionaron todo el dilema de no sé derecha a izquierda les solucionaron el problema del ámbito de este vídeo también y no solamente de instalar aspecto se cerrarán doble con todos ustedes como siempre eso es cambio con debo olvidar el chile y nos haremos así que así lo estiman y lleguemos a esa placa también para estas personas que nos entienden de que podemos llevarle su proyecto en los distintos software o o lo que sea coordinación tanto para su ciudad o país despido y nos volvemos próximamente muchas y les quiero darles las gracias también a que muchas gracias no es el ámbito únicamente de que se suscriban hay cosas que pasan en proyectos y en temas de que se colocan ahí este es un proyecto petrolero ya lo vamos a ver en próximos videos tanto con tu buen like o dislike como siempre en el canal me interesa que tú te preocupes si no si no te si no te preocupas estamos mal por contrato por cualquier estación con naves solo en rey da lo mismo muchas gracias por estar aquí y les agradezco enormemente y lleguemos a esa meta en conjunto con todos ustedes o caime un mandelado el mi madre de chile les las mejores bendiciones como siempre y a ustedes también así mismo y que esos proyectos también se la juegue del que no me importa a a mí me importa y ustedes también debería importar me importa cuando se los digan muchas gracias y nos vemos en el próximo video muchas con tu buen like o dislike nos vemos próximamente muchas pero muchas gracias chau